acompañarnos siempre y tenemos una sorpresa para todos ustedes. Voy a invitar a un gran amigo, Walter Encina. Mirar a los ojos, mirar a los ojos y decirle... Cuando te beso, mi amor, se me paraliza el corazón y tu mirada de a poquito me enloquece. Cuando te beso, mi amor, me siento como una electricidad que recorre por mis venas hasta llegar al corazón. Estoy enamorado de ti, quiero entregarte todo mi corazón. Porque te amo con locura y pasión, no quiero perderte nunca, mi amor. Porque te amo... Las palmas, las palmas arriba, pasión arriba. ¡Vamos a saber qué día cumbia! ¡Toma! Para Luan, para Nicole, para Giovanni, para Felipe. ¡Saludo grande! ¡Y este es el sabor de la cumbia! ¡Con Walter Encina! ¡Y le siento gracias! ¿Cómo cantan ahí en las casas, a ver... Cuando te beso, mi amor, se me paraliza el corazón y tu mirada de a poquito me enloquece. Cuando te beso, mi amor, siento como una electricidad que recorre por mis venas hasta llegar al corazón. Yo estoy enamorado de ti, quiero entregarte todo mi corazón. Porque te amo con locura y pasión, yo no quiero perderte nunca, mi amor. Porque te amo... Porque te amo, estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz. Como lo que andas cuando otra mujer me ha sentido. Porque te amo, estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz. El amor que tú me brindas, vives en mi corazón. Porque te amo... Las palmas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba. Muchísimas gracias, Luisito. Luis Rojas. Y cómo suena el timbal. ¡Rumba! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sabor! 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 ¡Brujo! Y esto es... ¡La tuya! ¡Eh, eh, eh! Yo te veo, mi amor, si me paraliza el corazón y tu mirada de a poquito me enloquece. Cuando te beso, mi amor, sigo como una electricidad que recorre por mis venas hasta llegar al corazón. Que estoy enamorado de ti, quiero entregarte todo mi corazón, porque te amo con locura y pasión. Yo no quiero perderte, entrega mi amor, porque te amo. Porque te amo, estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz, porque a tu lado me siento feliz, como nunca más con otra mujer me he sentido. Porque te amo, estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz, el amor que tú me brindas vive en mi corazón. Porque te amo, porque te amo, porque te amo, porque te amo. Muchísimas gracias, Walter. ¡A tu lado me siento feliz, el amor que tú me siento feliz! ¡Eso! ¡Y las palmas arriba! ¡A tu lado me siento feliz, el amor que tú me siento feliz, el amor que tú me siento feliz! ¡Eso es el sabor de la cumbia! Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos, me noticia tu sonrisa, me desarma tu mirada, y de mí no queda nada, me derrito. Como un hilo al sol, canta el brujo y dice... Cuando vamos a algún lado, nunca dijo yo, porque lo único que quiero es ir contigo, sigo dando vueltas a tu alrededor, como un perro abandonado que en la calle te siguió. Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de error, es que yo con tu carita que me gusta, que me gusta, que me gusta, se llevo mi corazón. Yo no soy tu prisionero y no soy tu prisionero y no tengo alma de error, es que yo con tu carita que me gusta, que me gusta, se llevo mi corazón. Y las palmas arriba, se llevo mi corazón, se llevo mi corazón, se llevo, se llevo, tu carita linda, me enamoró, me enamoró, me enamoró, se llevo mi corazón. Y las palmas arriba, se llevo mi corazón. Y la pudo, mi amor, me refundo y te pido perdón. Y con tu cingarar te engañé, regresa pronto que yo te esperaré. No quiero sentir la nostalgia de un día sin ti mi amor Espero que llegue el momento de escuchar tu voz La noche se hace enterarás, nunca quiero que no albas Quiero sentir la que empieza en la piel acudijándome Porque todo mi amor es vivir en mi pasión Te juro es terrible que es en mi corazón Porque no regresas sin ti moriré Juro que quiero que vuelvas a mí otra vez Y las palmas arriba, arriba, arriba Y si regresas amor El tiempo como siempre mora en el amor Yo sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo porque mi vida en dos Regresa amor El tiempo como siempre mora en el amor Yo sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo porque mi vida en dos Muchísimas gracias Que Dios los bendiga a todos Será hasta la próxima, gracias pasión Los aplausos para la Jumbi abriendo el programa el día de hoy Qué linda banda, guau Qué buen comienzo Los aplausos bien fuertes Hermoso, hermoso Te felicito Hermoso show Gracias por abrir el programa Muchas gracias Marce Gracias